Y vengo a dar algunas pinceladas de lo que son los resultados de un estudio que realizamos recientemente, que es el libro blanco de la iniciativa emprendedora en España, que hicimos junto a la Fundación Príncipe de Girona, a la cual estamos muy agradecidos por esta colaboración. Voy a mostrar algunos datos porque creo que son relevantes a la hora de iniciar el debate y la discusión que va a tener lugar. Hoy tenemos una primera sesión de Startup Spain, donde vamos a contar con bastantes emprendedores extranjeros que nos van a contar el porqué España. Entonces, vamos a ver algunos datos que ilustran la situación de España comparada con otros países y que luego podrían servir como base de la... La primera información que os muestro aquí es cómo está España, el número de emprendedores o porcentaje de emprendedores comparado con otros países, algunos países europeos y luego tenemos Estados Unidos. En el primer cuadro veis que España aparece en el medio con un 5%, es decir, que no somos los peores, pero tampoco estamos relativamente bien. El dato que está al lado, que dice cuántos emprendedores son por oportunidad, ahí sí que vemos que España tiene el número más bajo, 41%. Es decir, que en España se emprende más por necesidad que por oportunidad, que contrasta, por ejemplo, con el caso de Noruega, con un 74% de personas que emprenden por oportunidad. Es decir, que realmente se lanzan con ganas y con ilusión. Siguiente dato que quería enseñarles, que quizá no está tan relacionado con los emprendedores, es el famoso, los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y aquí quería simplemente poner de manifiesto que España, en el primer cuadro donde aparecen los jóvenes de 15 a 19 años, sí que aparece el primero en el ranking, aunque con un 10,9% muy cerca de Italia, con un 10,2%. Sin embargo, cuando nos movemos a la franja de 20 a 24, España ya no es el que está al peor. Y además estamos muy cerca con un 17% del dato de Estados Unidos de un 16%. Por lo tanto, esto que se habla de tanto de los ninis, pues no explicaría lo que nos sucede. Voy a centrar los próximos datos en las características de los emprendedores. Emprendedores con los que vamos a contar esta tarde. Y son personas, lo que nos dice la investigación que realizamos, es que son personas que toman riesgos, que no tienen miedo al fracaso, que son creativas y que tienen confianza en uno mismo, que creen que lo pueden hacer. Entonces, lo que voy a enseñar son los datos de cómo puntuamos los españoles, comparado con otros países en estas cuatro características. Respecto a las dos primeras, la actitud hacia el riesgo, cuando se dice en general soy una persona que toma riesgos, España sale bastante mal. Solamente un 12% está totalmente de acuerdo con esta afirmación, contrastando con un casi 40% en los Estados Unidos o un 21% en Francia o Reino Unido. Muy ligado, y por eso lo he puesto en la misma hoja, está el miedo al fracaso. ¿Por qué la gente no arriesga? Porque tiene miedo a fracasar. Y aquí vemos que, junto con los franceses, que todavía tienen más miedo que nosotros, tenemos mucho miedo a fracasar. Casi la mitad de las personas que fueron encuestadas dicen que tienen miedo al fracaso. Y compara con otros países bastante bajo. Las otras dos características eran creatividad. En la parte de creatividad me considero una persona creativa que tiene nuevas ideas. Solamente un 15%, es decir, menos de dos de cada diez españoles se considera creativo. Esto es como nos consideramos. No quiere decir que no seamos creativos, pero es cuando a una persona se le pregunta, piensa que no es creativa. Contrasta, por ejemplo, con Estados Unidos, donde más de la mitad o cinco de cada diez piensan que son muy creativos. Y probablemente los españoles seamos más. Pero bueno, esto podríamos discutirlo luego con el panel de emprendedores extranjeros. El último punto, la confianza en uno mismo, que llamamos control interno. Decimos, la pregunta es, mi vida está determinada por mis propias acciones, no por las acciones de otras personas o por mi suerte. Esto es lo que es la afirmación que se les plantea. Y el porcentaje que está totalmente de acuerdo, este sí, es bajísimo. Menos de dos de cada diez personas en España piensan que su vida depende de sus propias acciones. O sea, que ocho de cada diez piensan que la suerte o factores externos, como la crisis, determina lo que tienen que hacer. Este factor es clave porque si uno piensa que nada sirve para ponerse en marcha, pues se queda en casa, en el sofá, esperando a que alguien venga y le resuelva los problemas. Y esto es lo que puede ser que nos está pasando a los españoles. Algunos otros datos, además de las características que me han parecido interesante mostrar, era la imagen que tiene la sociedad de los emprendedores. En España, la sociedad tiene un porcentaje de imagen favorable bastante más bajo, solo en Reino Unido sale, que es una sorpresa, más bajo la imagen del emprendedor. Si hablamos de cobertura mediática, el tiempo que se le dedica en España, los medios de comunicación, hablar de emprendedores, es menos de la mitad del que se dedica en otros países, como en Estados Unidos o en Noruega. Y creemos que esto de los medios de comunicación es clave, porque si se hablará más, como se habla de los deportistas, futbolistas o tenistas, pues probablemente más jóvenes querrían ser emprendedores. Otros datos importantes, investigación y desarrollo, inversión en I+.D. Vemos que España está en los países a la cola, este es un porcentaje sobre el Producto Interior Bruto. O número de investigadores, también vemos que España está al final del todo con Portugal e Italia. Países como Suecia, Estados Unidos, tienen dos, casi tres veces más investigadores por cada mil empleos. Respecto a la financiación, tema de Business Angels, inversores privados, aquí no salimos mal. No salimos mal, ¿por qué digo no salimos mal? Pues porque si en España, no sé si se ve el número, pero pone hay 1.473, era un dato estimado para el 2009, Business Angels, claro, pues para el tamaño del país que tenemos, si en Estados Unidos hay 12.000, pues tampoco está mal, en Reino Unido hay 5.000, es decir, que no estamos relativamente mal. Y si miramos el dinero que se invierte por empresa, en Estados Unidos son 300.000 dólares por empresa, y en España 270.000 euros, que si hacemos la conversión, pues más o menos nos sale. Es decir, que en la parte de Business Angels, consideramos que todavía se puede hacer más cosas, y seguro que habrá iniciativas en alguna de las otras startups, en España se tratará del tema de la financiación, pero no es donde estamos peor. En el tema del capital riesgo, en la parte que se refiere a Venture Capital, estamos por debajo de los niveles que correspondería a una economía como la española. Pero, claro, también habría que preguntarse por qué es esto así. Probablemente, si hubiera más emprendedores, habría más Venture Capital, es decir, capital riesgo para financiar las primeras etapas de vida de la empresa. Por lo tanto, esto no es negativo, es positivo. Hay recorrido. Los inversores, en el momento que vean que hay más oportunidades de inversión y que se tranquilice el mercado financiero, los mercados financieros, probablemente verán España como potencialmente sería un país muy atractivo. Para terminar, quería mostrar un dato, que es una pregunta que hicimos, hicimos una encuesta a jóvenes y una pregunta que les hacíamos era la percepción que la sociedad tenía de diferentes profesiones. Es decir, no les preguntábamos directamente qué opináis vosotros sobre estas profesiones, sino cómo creéis que la sociedad ve. Y entre las profesiones, evidentemente, estaba ser emprendedor. Y bueno, aquí pueden ver los resultados. Esto solamente he puesto cuatro. Y hay funcionarios que salen peor que los emprendedores, pero ya se ve que los emprendedores, o que los jóvenes piensan que la sociedad no valora bien a los emprendedores. Y con esto termino. Y simplemente le doy la palabra a Javier Santiso, que va a abrir la próxima mesa redonda. Gracias.